El señor Quiñones, el excelente futbolista del Atlas, está a punto de ser mexicano por naturalización. Llegó a nuestro país a los 17 años y ha hecho prácticamente toda su vida aquí. ¿Usted? ¿Usted está a favor de los naturalizados, sí o no, hablando de Selección Nacional? Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles este martes. Saboreándonos ya en México, Estados Unidos, desde el jueves. Pero antes, un tema que va a levantar polémico. El señor Quiñones, el excelente futbolista del Atlas, está a punto de ser mexicano por naturalización. Llegó a nuestro país a los 17 años y ha hecho prácticamente toda su vida aquí. ¿Usted? ¿Usted está a favor de los naturalizados, sí o no? Hablando de Selección Nacional, claro que digo que lo querría. El tema es cómo será recibido, para bien o para mal. Cierto es que es mexicano, o bueno, será mexicano como cualquiera, con derechos y obligaciones. Pero no nació aquí, pero tiene un talento diferente. ¿Qué harían ustedes? ¿Llamarían al señor Quiñones a la Selección o lo dejan pasar? Es un tema del que se va a hablar mucho en los próximos días. Yo los invito a reflexionar y que me compartan sus puntos de vista. ¿Quiñones al trí, sí o no? Bueno, los espero, amigos de Mediotiempo. Soy André Marín, un fuerte abrazo y estamos en contacto.